Hola, ¿qué tal? Soy Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. El día 3 de septiembre del 2007 se da la noticia en los Estados Unidos de la desaparición de un hombre junto con su avioneta. Sin embargo, esa noticia tal vez no hubiera sido tan importante si no es porque se descubre que quien viajaba en esa avioneta era un hombre de 63 años. Un hombre muy aventurero. Su nombre era James Stephen Steve Fawcett. Te preguntarás cuáles han sido esos logros que él hizo o cuáles fueron las grandes hazañas y por qué la noticia sí tuvo una fuerte difusión en los Estados Unidos. Es porque ese hombre había roto alrededor de 100 récords mundiales. Se dice que entre los récords mundiales que logró fueron el viajar en globo y dar la vuelta al mundo por primera vez. Además de que cruzó a nado el canal de la mancha. Y así nos podríamos llevar varios minutos platicando cada uno de los récords que logró. Pero más allá de eso, se dice que después de su muerte no se encontró ni su cuerpo ni nada. Tardó mucho tiempo en hacerse la investigación y tiempo después encontraron algunas de sus pertenencias y se declaró muerto un año después. Pero nadie sabe bien a bien qué pasó con su cuerpo. En los últimos experimentos que él quiso hacer o las últimas aventuras que quiso realizar, era llegar a la cuarta dimensión. Parece que después de su muerte hay datos de que tal vez lo logró. Se dice que incluso llegó a la quinta dimensión después de ese accidente. ¿Cómo se sabe de esto? Pues a través de canalizaciones se han encontrado mensajes que él ha dado desde esa quinta dimensión hacia la humanidad. Este es el mensaje que quiero compartirles el día de hoy con ustedes. Y algo importante es que como siempre, este es un mensaje que puede que te resuene o no. ¿Quién decide si esto puede funcionar en tu vida? Recuerda que eres tú. Escúchalo y tú elige si contribuye en algo para ti o no. Habla el famoso aventurero Steve Fawcett. Quiero que la gente sepa que no he muerto en el sentido literal. O sea, aún sigo teniendo un cuerpo de carne, pero parece ser distinto. Me hallo en un estado constante de bendición y alegría. No me hace falta la comida en el sentido convencional, sino que recibo nutrición a través de la energía misma contenida en el aire. Yo diría que es el aire que respiramos, pero es más refinado, dado que puedo ver cómo las partículas penetran en mi cuerpo mientras respiro. Aún sigo respirando, pero puedo ver el interior de mi cuerpo. Sé que suena raro, pero es la verdad. Superficialmente tengo la misma apariencia de cuando estaba en vuestro mundo, salvo que parezco tener mayor volumen y que puedo ver el interior de mi cuerpo. Aquí nos comunicamos en distintas formas. Podemos hablar cuando escuchamos sonidos, pero los sonidos han cambiado. Parecen ser más melódicos y pacíficos, pero lo principal es que podemos escuchar el pensamiento de la gente. Nadie aquí puede decir una mentira, porque el pensamiento no es solo escuchado en lo que ustedes llamarían el cerebro, sino que es comunicado a través de lo que uno consideraría la zona del corazón. Hay un sonido en el aire, o mejor dicho, hay una vibración de paz. Uno siente la paz y el amor y los colores a nuestro alrededor, que son mucho más vibrantes y hay variaciones de colores que no se ven en el planeta. Realmente, estando en la tierra, me consideré un ser más bien práctico, y todo el asunto de la muerte no tenía demasiada importancia para mí. Sin embargo, ahora me encuentro que aquellos que murieron tal como lo dicen ustedes, viven en mi área, salvo que yo tengo cuerpo y ellos no. También hay otros aquí conmigo que están con su cuerpo, y se me informa que esos podrían ser los que se llaman maestros, tales como Jesucristo, una figura de la que pueden estar conscientes. Y hay otros individuos muy adeptos que no son tan bien conocidos. También se me informó que estos maestros nos visitan aquí, pero que realmente provienen de un plano más elevado aún, pero que nos visitan. De lo que se me ha informado, parece ser que también me elevaré más. Pero mi cuerpo necesita cambiar, y tiene que alinearse con este primer espacio, y que luego alcanzaré áreas más elevadas aún. La razón de esto es que el cuerpo cambia cada vez que uno atraviesa, por lo que parecen ser cámaras, aunque sé que no lo son. He llegado a través de una de estas cámaras. Las primeras cosas de las que me acuerdo de esta experiencia, es que cuando me desperté, me mandaron pensamientos de seguridad, y me comentaron que no tenían intenciones de dañarme, pero que accidentalmente había penetrado en su fuerza gravitacional, y de hecho, fui jalado hacia su dimensión. Sé que la palabra jalado no parece ser apropiada, pero es la única que puedo utilizar para explicar dónde estoy. He regresado para explicar dónde estoy, y comentar el hecho de que existe vida en otros mundos, y que ellos parecen ser más avanzados que nosotros. También he recibido información en cuanto a nuestro mundo, y quiero transmitirla a la humanidad. No puedo regresar a la tierra, y se me informa que esto se debe a que mi cuerpo ha cambiado. Una vez que un cuerpo se traslada a otra dimensión, él mismo tiene que cambiar ciertos elementos del cuerpo, o de lo contrario, se destruiría a sí mismo. Sé y no sé los elementos físicos que han cambiado. Comprendo ciertos hechos, pero no todo. Sé que mi figura es distinta en cuanto a su tamaño. Tal como expliqué, parece que tengo un mayor volumen. En general, la gente en este mundo parece ser más grande que los humanos. Se me informó que las células cambian cuando se llega a esta dimensión. No solamente esto, sino que cambia el sistema eléctrico del físico. Parece que todo se haya conectado con el sistema eléctrico del cuerpo. Así que en cierto sentido mi cuerpo fue recableado. Es por ello que precisaba su ayuda para la sanación cuando llegué. Me dijeron que ni bien me encontraron, yo estaba en lo que llamaban un shock crítico. Ellos trabajaron conmigo con sonido, color y cierto tipo de aparato eléctrico. Más adelante me explicaron cómo funciona y lo que es. Pero voy a describirlo más adelante porque hay otros pensamientos que quiero transmitir ahora. Como mencioné, la gente come, se comunican los unos con los otros, parecen ser pacíficos. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? ¿Viven eternamente ahí o solo están de visita? En una forma permanente viven fuera de este sistema solar. Pero van de aquí para allá explorando otras dimensiones y otros mundos en donde hay una vida con pensamientos conscientes. Ellos son una guardia de avanzada enviada por las autoridades de la Federación Galáctica. Mientras que tienen naves espaciales que pueden ver dónde hay vida a distancia, ellos envían una sonda que contiene vida física que no es mecánica. Ellos se acercan más para obtener detalles acerca de lo que vieron a la distancia. Sin embargo, tienen ciertas naves que están equipadas con medios mecánicos en lugar de individuos. Toda la vida está entrelazada. Ellos querían una información más detallada acerca de nuestro complejo militar. ¿Y qué es lo que se programa en forma de acciones agresivas frente a nuestros vecinos que viven en este planeta? Ellos consideran que toda la vida está entrelazada. Si alguien mata a otro, en realidad se daña a sí mismo. Quizás otra forma de expresar esto es diciendo que en cada acto en el que uno participa, hay responsabilidades y el daño eventualmente tiene que ser reparado o compensado de alguna forma. Ellos hablan aquí de aprender todas las posibilidades y probabilidades de las acciones de cada uno. Ellos consideran que la gente de la Tierra está muy atrasada con respecto a las leyes que gobiernan el universo. En su mayor parte nos consideran irresponsables. Esta es una de las razones por las cuales la gente de la Tierra no ha sido invitada para unirse a su federación. Esto no significa necesariamente que si un grupo de humanos quiere comenzar una guerra con otro grupo, que ellos intentarían detenerlo. Nosotros aquí estamos a libre albedrío y quedamos sujetos hasta cierto punto a nuestros propios dispositivos. Pero nos detendrían si tratamos de usar fuerzas nucleares en el futuro. Es por eso que se están acercando más para comprender la intención de nuestro país. Ellos aún no han terminado de juntar todos los detalles. Consideran este momento como muy vulnerable en lo que se refiere a la agresión y nos están observando de cerca. Debido a que las partículas de la actividad nuclear salen fuera del espacio y viajan a grandes distancias, afectan a otros planetas en formas que aún no comprendemos. Nuestra ciencia comprende que hay partículas que no se fusionan completamente. Lo que me dicen es que esas partículas, cuando llegan a otros planetas, se fusionan con otros elementos ahí y producen mucho caos. Esto tiene que ser reparado e involucra una gran cantidad de esfuerzo de parte de ellos para reparar su planeta y contener esas partículas. Ellos han recibido permiso para interferir y detener semejante destrucción en su punto de origen, o sea, aquí en la Tierra. Es por eso que ellos están aquí. La forma en la que podrían detener actos destructivos es a través del desmantelamiento de las armas. Ellos pueden interferir a través de medios electrónicos. Ya lo han hecho. Desde que están conscientes de que algunos en este planeta no están dispuestos a vivir en forma pacífica, ellos tienen representantes aquí. Ellos ya han desmantelado armas. Los Estados Unidos no siempre saben de los experimentos fallidos en este sentido. Ellos utilizarán otros medios para eliminar emprendimientos atómicos. Ellos fueron responsables del hecho de que los intentos de guerra de Siria se detuvieron. Tal como saben, recientemente Israel destruyó un reactor nuclear en Siria. Esta acción les sirvió bien, ya que querían que el mundo comprenda el que había una proliferación nuclear. Finalmente, la percepción ha alcanzado a la conciencia mundial. Yo he aceptado el informar de esto a la gente de la Tierra. Mi nombre es bien conocido y con ello debería alcanzar acceso a la conciencia mundial. Se podría decir que la detención de la proliferación nuclear es la razón principal para este contacto. Pero esto no es exactamente la verdad. Mientras que es un enfoque del trabajo de la Federación Galáctica, también hay otras razones que avalan este contacto. Cuando yo me llevaba en la Tierra no estaba consciente a lo que se enfrentaba la humanidad. Actualmente, hay un gran avance espiritual que se está produciendo. Hay una percepción de esto hasta cierto punto, ya que hay muchos que están conscientes de los códigos y las claves del calendario maya. Este calendario indica que dentro de poco la posición de su planeta estará en alineamiento con el centro cósmico. Algunos de los hechos son comprensibles, pero lo que no se entiende es el efecto de este tiempo sobre el cuerpo físico. Se me ha informado de la posibilidad de que toda la humanidad llegue al lugar en donde estoy actualmente. No solamente es posible, sino deseable. Esto sería deseable porque aquí la guerra y la naturaleza de agresión y control no sobrevivirán. Lo que quiero decir es que este es un país de armonía, paz, cooperación y gran felicidad. Esto es lo que en un principio se había programado para la Tierra, hasta que lo que se llama el mal llegó al planeta. Hay aquí alguna gente de la Tierra que ya han pasado por el punto de control dimensional y algunos están aquí desde otros planetas. Algunos de los humanos llegaron aquí debido a su muerte y están en lo que se llama su espíritu o alma. Algunos llegaron plenamente con el cuerpo físico junto con el alma. Algunos son gente que vivía en la Tierra en lo que yo llamaría mi época. Y algunos están aquí porque llegaron con sus cuerpos durante un periodo prolongado de tiempo. En cuanto a mi desaparición, yo había visto esa luz con anterioridad. Estaba volando cerca de la zona del desierto Mojave cuando la vi por primera vez. Era en un vuelo anterior. Yo estaba curioso, pero no tenía tiempo para explorarla. Esta vez estaba investigando una zona para una de mis carreras y estaba buscando una zona para hacer algunas pruebas. Sentía curiosidad en cuanto a la luz que había visto ya que la zona en la que estaba me hizo acordar de la primera vez. Tomé un pequeño desvío y volé hacia la zona de la que me acordaba del pasado. Así que cambié las coordenadas y volé hacia una zona cercana a los terrenos de prueba de Nevada. Los veteranos llaman a esto los terrenos de prueba de las arenas blancas. Vi la luz nuevamente y volé en esa dirección. En ese momento vi que la luz se movía hacia un arco ascendente y seguí. En un momento había parecido estar muy cerca del suelo y al siguiente parecía moverse hacia arriba. Eso mismo hizo que estuviese más curioso, dado que estas acciones no parecían ser normales. Durante un rato observé el suelo para ver si podía hallar cualquier conexión con la arena cerca del lugar en el que se estaba moviendo la luz hacia arriba. Y no pude ver nada, así que seguí hacia arriba. La luz avanzaba con mayor rapidez y estaba determinado a alcanzarla, pero me di cuenta que estaba subiendo demasiado y estaba listo para inclinar el avión y dar la vuelta, cuando sentí que estaba perdiendo la conciencia. Lo próximo de lo que me acuerdo cuando desperté sobre la mesa, tal como lo comenté anteriormente. Yo mismo he preguntado acerca de dónde se hallaba mi avión y se me mostraron los restos del mismo. El fuselaje estaba comprimido como si un martillo gigante le hubiera pegado en el medio justo detrás de donde yo estaba sentado. Estaba sorprendido de que mi cuerpo físico no fue destruido al penetrar en esta dimensión. Yo supongo que el rápido rescate fue la razón por la cual mi cuerpo físico sobrevivió. También les debo a estos habitantes mi supervivencia en el cuerpo debido a sus procesos de sanación. La razón principal por la cual regreso y transmito este mensaje es que he tenido mucho éxito en mi vida. Tuve una esposa a la que amé y estuve muy feliz en ese matrimonio. Aunque no tuve hijos, mi vida personal fue muy cómoda. Tuve oportunidades tales que creo que pocos los han experimentado. Tenía todo el dinero que podía usar y tenía amigos con influencias. Gané todo el dinero que posiblemente iba a necesitar y estaba en condiciones de darme el gusto con mis pasatiempos favoritos. Como un ser humano del mundo, sentí que era honesto y le serví a mis clientes con integridad. Pero de hecho, nunca me había interesado en cosas espirituales. Pensé que era lo que se podía llamar un tipo con temor a Dios. No era justamente religioso o espiritual, pero sentí que era un buen hombre y que vivía de acuerdo a la regla dorada de no hacerle al otro lo que no quería que me hagan a mí. Cuando me hallé en esta nueva experiencia, me di cuenta que había tanto más de lo que jamás había considerado posible en lo que se refiere a la vida. Yo no me involucré en cosas como los platos voladores. Algunas veces pensé en la vida después de la muerte, pero no me detenía en esos pensamientos. Me sentí impelido a alejar estos pensamientos. Estaba interesado en competencias deportivas y estaba lo suficientemente cómodo como para perseguir estos intereses míos. Yo era lo que se puede considerar como aventajado, pero había trabajado para ganar mi dinero y me consideraba un hombre hecho. Se podría decir que esta es mi contribución para el futuro de la tierra y la humanidad. Sé que esto suena como pensamientos encumbrados, pero es así como lo siento. Así que con eso en mente, consideren a estos pensamientos como pensamientos realmente humildes. Dado que ahora me doy cuenta que hay tanto más en lo que se refiere a la vida y la existencia de aquellos de lo que llamamos el otro lado, y quiero participar con lo que puedo ofrecer. Por consiguiente, lo que he visto me abrumó durante un tiempo. Yo me hallaba cara a cara con seres que parecían algo humanos. Eran mucho más grandes, amables y gentiles, y llenos de preocupación hacia mí. Ellos me dijeron que no eran de este planeta, y esto me hacía sentir mal en cierto sentido. Yo tenía opiniones formadas en cuanto a extraterrestres que no eran amistosos hacia la humanidad. Ahora, sé que hay diversos grupos de extraterrestres. Unos son los grises, y estos tipos que son de muchos planetas que han formado una coexistencia pacífica entre ellos. Se llaman a sí mismos miembros de la Confederación Galáctica, tal como lo manifesté anteriormente. Ellos han puesto en cuarentena el planeta Tierra porque la gente aquí es primitiva a sus ojos, y no sabrían coexistir con la información avanzada, sino que, de acuerdo a su opinión, explotarían a cualquier tecnología nueva que se les pudiese ofrecer. Es por eso que ellos no se dan a conocer a nosotros. Ellos vieron lo que otros de comunidades extraterrestres han sufrido en manos de humanos. Ellos me contaron cómo los grises vinieron anteriormente en este siglo y trataron de contactar a los que lideran los gobiernos, que podrían estar en condiciones de trabajar con ellos y sintieron que ese cometido falló miserablemente. Las entidades militares trataron de aceptar las ventajas y trataron de controlarlos. Hay experimentos en marcha entre los dos grupos, pero no se confía en la humanidad y no serán aceptados como socios iguales ya que los terrestres han probado que solamente están interesados en la explotación militar y el control. Por lo menos, esta es la forma en que sienten con respecto a nosotros. Esta es su opinión hasta que los cambios en la Tierra eleven los pensamientos de la gente. Ellos se dan cuenta que es el complejo militar el que es de este tipo, y no la mayor parte de los ciudadanos individuales. La única esperanza de la Tierra es que los ciudadanos de alguna forma puedan ver a través de estos esquemas y de las subversiones clandestinas que controlan a todo el mundo. Sin embargo, hay una nueva energía que llega a este planeta y eso cambiará el status quo, pero será una transición dolorosa para muchos. Junto con esta valoración de los gobiernos, esta gente me ha mostrado sus equipos y lo que está pasando en la Tierra. Este es el resultado de la energía que está llegando al planeta desde el espacio exterior, o sea, desde el centro de esta galaxia. Esta energía está siendo suministrada al centro de nuestra galaxia por parte del centro del cosmos. Se me explicó que esto provenía del Dios creador de todo lo que hay en el cosmos. A pesar de que fue un accidente o parecía serlo, ellos me dijeron que de hecho este era un evento planeado para esta época de la historia de la Tierra. La parte mía, que se llama Steve Fawcett, no entendía esto, pero mi parte álmica había estado de acuerdo con esto. Les puedo decir que quedé aturdido con esta información. Tal como mencioné anteriormente, yo había pensado que era una persona espiritual, pero no realmente religiosa en lo que se refiere al dogma. Siempre había seguido a lo que consideré la regla dorada y sentí que era una persona buena y moral, pero no me había cuestionado en cuanto a lo que se podría llamar las grandes preguntas de la vida. Realmente no me cuestioné el debate de Dios. Yo sentí que nadie comprendía lo que era la verdad y lo que era fabricado. Aunque con buenas intenciones, yo creo que la doctrina de la iglesia tiene una tendencia de separar a la gente en lugar de unirla realmente. Por consiguiente, cuando me había enfrentado con mi nueva vida y mi nueva, lo que llamaría misión, esto era muy confuso para mí. Me llevó un cierto tiempo el ajustarme a mi nueva condición. Amo a mi esposa y familia y a mis amigos, y me congojé por ellos. Yo quería estar ahí en sus horas de esperanza y luego desesperación, y más adelante abandonar la posibilidad de encontrarme todavía con vida. Estuve cerca de ellos y traté de hablarles, pero ellos no podían escuchar. Podía caminar a través de cosas sólidas, tales como paredes y puertas. Podía escuchar los pensamientos de la gente y estaba frustrado tratando de comunicarme con ellos, dado que ninguna estaba consciente de mi presencia. Se me informó que podía encontrar a alguien con el que comunicarme y que ellos tratarían de transmitir mi historia al mundo, si el mundo estaba listo para escucharla. Así que aquí estoy, tratando de comunicar lo que sé acerca de mí mismo, del mundo al que extraño y lo que se me dice acerca de la tierra y lo que está por pasar a ella. Perdonen si parece que ando por las ramas. No tenemos algo similar al papel aquí. Lo que sale a través del mensaje es lo que está en mi mente. Ordeno mis pensamientos y los transmito. Así que no tengo documentado lo que digo, sino que tengo pensamientos y aquellos pensamientos fueron los que tuve antes de llegar a este lugar y esa información que he reunido y traté de expresar esta nueva información en una forma que ustedes puedan comprender. Esta gente no habla de la misma forma en la que nosotros lo hacemos. Ellos se pueden comunicar mediante palabras, pero parecen rígidos y lentos para comunicarse de esta manera. En cambio, se comunican con mucha rapidez mediante los pensamientos y colores y ellos envían imágenes a las mentes de las otras personas. Uno puede determinar la sinceridad y veracidad y emoción de esos pensamientos a través de los colores. Así que hay colores que rodean al pensamiento que llega a mi mente. En esta dimensión, uno no puede decir una mentira, dado que el otro de inmediato se daría cuenta de esto, dado que los colores lo delatarían. Se me informa que los colores son una frecuencia que incluye vibración. Yo comprendo la vibración, dado que de hecho la he experimentado con respecto a la maquinaria. Pero se me informa que la vibración detrás de estos colores es distinta de las vibraciones con las que estoy familiarizado. Ambos tipos de vibración son movimiento, pero sus colores son algo que consiste en una forma de Dios y que son parte del amor de Dios. Me informan que este amor es enviado por Dios y que toda la vida participa en ello. Esta fuerza de amor, si lo quieren llamar así, se encuentra en la inspiración, música, matemáticas y un espíritu que se mueve a través de toda la vida, tanto en planetas tales como la Tierra y la atmósfera alrededor de los planetas y el cosmos en general. Por consiguiente, me hallo en una especie de misión. No hay nada que pueda hacer para regresar y dado que estoy aquí, estoy dispuesto a hacer lo que pueda hacer para despertar a la gente, no solamente en cuanto a los programas de los militares para controlar el mundo, sino para decirle a la gente a lo que se enfrentarán en cuanto a los cambios terrestres y del clima. Hasta cierto punto esto está fuera de control, pero también es posible alivianarlo si hay cambio en las perspectivas y pensamientos de los humanos cuando estén alineados con sus propios seres espirituales. Esta no es información que la gente pueda obtener de sus afiliaciones religiosas, dado que el dogma proviene de una perspectiva diferente. La humanidad está comenzando a ver la realidad de sus vidas espirituales a través del portal científico. Lo que quiero señalar es que la humanidad está comenzando a ver a través del portal de la mecánica cuántica. Este es un mundo de pequeñas partículas que pueden ser controladas a través del pensamiento humano. Es esta habilidad de maniobrar a través de este portal, a través de emociones de cooperación y simplicidad. Esto puede parecer como una expresión fuera de lo común para describir lo que está sucediendo en el campo cuántico, pero el moverse a través de estos corredores no puede lograrse eso a través de emociones negativas y los designios de control. Lo que se necesita para que estos portales se abran son pensamientos de asombro, dándose cuenta de la hermosura de la creación e introspección pacífica. Este es el punto del control del cual hablan los seres espirituales. Estos elementos no serán controlados y utilizados contra hermanos y hermanas que en realidad son almas encajonadas en cuerpos físicos. El maestro Kutjumi me ha enseñado y he aprendido mucho acerca del electrón desde que estoy aquí. He participado en charlas de seres adelantados y se me han mostrado los secretos del átomo y los secretos del electrón. La ciencia se halla a las puertas de estas partículas microscópicas, pero sin embargo no entienden las habilidades del electrón. El maestro Kutjumi fue a Pitágoras en una vida pasada y él me instruyó con respecto a estos asuntos y yo les voy a relatar lo que me ha enseñado. El electrón está compuesto de partículas mucho más pequeñas de lo que se había pensado originalmente. Estas partículas están sujetas al pensamiento humano o creativo. Lo que quiero decir con creativo es que aquellos que saben cómo crear, tal como los elojines y los maestros avanzados, pueden controlar el sendero de los electrones y con sus pensamientos incluso pueden crear composiciones originales. No pienso exponer nuevos elementos, sino más bien nuevas composiciones tales como la combinación de elementos básicos en nuevos arreglos. Esto no está pasando en la Tierra en el momento actual, pero sucederá cuando las almas se eleven a dimensiones de vibración más elevadas. Es necesario ponerle un resguardo a esta nueva creación, ya que fue abusada en el pasado durante los tiempos de la Atlántida y los maestros avanzados han decidido que no se permitirá que esto vuelva a pasar. Por consiguiente, estos maestros serán muy selectivos en cuanto a quién podrá utilizar estas habilidades. Ellas serán almas que saben en las que pueden confiar para que respeten la ley universal. En otras palabras, aquellos que usarán estas habilidades serán aquellas almas que han respetado la ley universal en el pasado y han probado ser buenos administradores de la creación y del proceso creativo. La historia de la Tierra ha llegado a un patrón mediante el cual habrá un cambio que sobrevendrá a la humanidad y eso será dentro de poco. Este patrón es un patrón de renovación. La renovación es la palabra operante aquí, ya que involucrará a todo en su dimensión, y eso significa para la humanidad cada estamento de la sociedad y cada parte de la Tierra misma. La renovación de la Tierra cubre cosas tan básicas como los patrones del tiempo, evolución de los alimentos en sus mismos inicios en donde comienza como una semilla, hasta el sistema del plato mismo en el que se sirve. Las semillas han sido cambiadas por los gigantes corporativos de la industria y los cambios no siempre han sido en pro del bien del cuerpo humano. Las cepas de las semillas tienen que regresar a aquellos elementos que apoyarán al nuevo humano físico, y eso significa que tienen que apoyar al sistema hormonal y no a cambiarlo. Los animales no han sido respetados debido a que son utilizados como alimentos y estas condiciones tienen que ser cambiadas. Los animales están dispuestos a ser sacrificados para la supervivencia de la raza humana, dado que esto es un mensaje que contienen en su cuerpo energético elemental. Pero la forma en la que son criados y matados es muy perjudicial para su cuerpo emocional y por consiguiente para el cuerpo emocional humano cuando los consume. Esta energía de miedo se infunde en sus cuerpos, dado que el método inhumano de matanza no les permite conectarse con su corporación innata entre su especie y la de ustedes. Esta a su vez produce energía de terror acumulada, la cual residen en su banco de energía mientras fueron matados, y llena un reservorio de adrenalina que luego es ingerida por el ser humano. Esto no involucra a las hormonas con las que se los alimenta durante su vida, y que penetran al cuerpo físico y producen caos con el sistema hormonal del cuerpo humano. Tal como hemos dicho, la palabra operativa es la de cambio en tantos niveles. La forma en la que los humanos tratan a otros humanos tiene que cambiar, como así también la forma en la que los humanos tratan al planeta mismo. Dado que la humanidad en general no ha estado trabajando conscientemente estas cuestiones, que tal como se me ha informado forman parte de las leyes universales con respecto a la mayordomía, hay repercusiones que se están produciendo no porque alguien o algo esté castigando a la humanidad, sino más bien es una causa y efecto por lo que se considera como abuso contra el planeta y contra sus hermanos y hermanas. La razón por la cual estoy regresando para dar esta información es porque tengo la esperanza de que individuos con mentes pensantes puedan leer estas palabras y puedan trabajar en forma más eficaz para producir un cambio. Ha llegado el momento para cambios espirituales en este planeta, y dado que hay mucho trabajo de fundamento que tiene que ser hecho en serio, por ello hay que trabajar con el alineamiento espiritual, con la fuente de todo lo que es. Cuando llegué aquí, me di cuenta que esto era un cambio repentino. Yo no había estado enfermo y era un individuo robusto que amaba la vida. El repentino desapego de todo lo que conocía era difícil para mí aceptarlo al principio. Sin embargo, después de tratar de comprender mi aprieto, empecé a usar el estado en donde me encuentro. Aprendí que podía recibir respuestas a todas las preguntas que se me podían ocurrir. Estudié con maestros avanzados y también con miembros de lo que ellos llaman la Federación Galáctica. Yo veo este acto que estoy completando como un pequeño intento de ayudar a mi planeta, a mi familia que amo y a la humanidad misma. Por consiguiente, llego al final de este primer mensaje a la Tierra. Regresaré cuando haya más información para dar. Actualmente, estoy juntando información en cuanto a cómo la Tierra se va a graduar hacia una comprensión más elevada. Estoy intrigado con este pensamiento, acerca del avance y de la hermandad en el planeta. Me siento honrado de ser parte de esto y regresaré cuando aprenda más acerca del planeamiento del futuro de la humanidad, en la forma en la que está interrelacionado con la Federación Galáctica y con los maestros ascendidos. Este mensaje me parece muy hermoso. Creo que habla de la nueva humanidad, de cómo funcionamos actualmente como sociedad y hacia dónde vamos, hacia dónde vamos como seres humanos. Espero te guste y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.